¿Qué es el proyecto de investigación sobre los usos del marango para potabilizar agua potable en sectores del corredor seco de Nicaragua, especialmente en el norte del maio? Este proyecto ha contado con el financiamiento de la Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE y con la Universidad Corporativa de Colombia. Es un esfuerzo técnico para identificar un uso, de los muchos que tiene el marango, el marango es una especie de múltiples usos que ha sido utilizada para alimento animal, ha sido utilizada también como planta medicinal, está siendo investigada para usos de alimento humano y este ha sido una innovación. ¿Cómo utilizar la semilla de marango para potabilizar agua? Para nosotros lo que es el marango ha sido de mucha importancia porque trae muchos beneficios a la comunidad. Estuvimos haciendo ahorita lo que es algunos imprimientos respecto al agua. Hemos estado viendo las aguas de las presas, qué resultado dan en lo que es el marango, a ver cómo podemos aclarar el agua. Y hemos estado viendo que el marango es importante porque cuando vinimos a infiltrar el marango en el agua, viene aclarando y es un momento también donde podemos aprovechar el agua, no solo para el ganado ni para lavar, sino que también para el consumo. Gracias. Gracias.